Carlos Perla, expresidente de ANDA, llegó este viernes al juzgado primero de vigilancia penitenciaria para que se le notificara que la pena de 15 años de prisión ya había concluido. Perla cumplió una condena por peculado y negociaciones ilícitas en perjuicio de la administración pública. La pena finalizó el pasado 28 de enero. Sin embargo, Perla había recibido libertad anticipada desde el 15 de julio de 2015 con la condición de no salir del país, no cambiar de domicilio sin anunciar, entre otra. Perla recibirá dentro de 15 días el documento que lo certifica que ha recobrado todos sus derechos como ciudadano. Ya terminé de cumplir mi pena y solo me queda la rehabilitación de derechos. Y ya después mando a los oficios, a las respectivas unidades y terminó todo. ¿Es un escrito el que le presenta? Es un escrito, correcto. ¿A qué se va a dedicar? Bueno, ya me estoy dedicando, estoy trabajando en negocios propios y saliendo adelante, ¿verdad? Y esperando que las cosas se vayan dando como los dije yo en aquel momento, que ninguno de ustedes me creía ni ninguno de ustedes lo publicó. Tal vez hoy, que se han dado muchos acontecimientos, si me crean todo lo que yo dije, todo lo que yo expliqué y todo lo que yo decía que no publicaban. Se recuerdan de las cosas del licenciado Paco Francisco Flores, que nadie publicó y nadie decía. Bueno, yo dije que este señor me estaba persiguiendo, que yo me había opuesto a algunas cosas de que él había hecho. Denuncié lo de Taiwán en aquel momento y nadie lo publicó y nadie lo dijo. Mi problema fue que yo me opuse a la forma, no al hecho, a la forma en que estaban dolarizando, porque yo sabía que iba a ser una medida totalmente inflacionaria, que tenía que haber un control sobre esa situación, como se hizo en Europa cuando crearon el euro. Había moneda de euro y había moneda local y hubo un control y no fue tan inflacionaria como fue aquí. ¿Qué fue lo que conoció usted del caso Taiwán en ese momento? Bueno, en ese terremoto tuvimos nosotros varios sistemas de agua que se dañaron. En Huayúa, me recuerdo que el sistema colapsó totalmente y yo supe que se habían dado esos fondos y yo pedí fondos de ese dinero para arreglar el sistema de Huayúa y no se me dieron. Entonces me di cuenta de algunas otras cosas y bueno, se terminó arreglando el sistema de Huayúa con fondos propios de Landa. Otra cosa que nunca se dijo. Fue condenado en 2007 por recibir sobornos en asignación de proyectos, concretamente el 10% de cada licitación, haciendo una suma de 8.7 millones de dólares. Además, construyó con recursos estatales una lujosa residencia que fue evaluada en 3.7 millones de dólares en la finca Los Alpes del Cantón Álvarez de Santa Tecla, en la calle Alvolcán de San Salvador. La fiscalía la confiscó.